Música Bien, vamos a hablar, es un tema que tiene mucho bien, mucho sabor y lo vamos a dedicar para toda la banda presente que hoy nos está acompañando Vamos a ver por donde está el ingeniero de laudio Que se pongan las pilas, por favor Vamos, vamos, vamos Música Vamos, Alexios Oye, como dice Vamos, Alexios Dice México, la vida de la dependencia Y en Nueva York, la salida de la libertad Y en el salida de la cueva Oye, como dice Es el salida Cuando siempre vamos Representando a la El famoso Iordi Oscar Ioni Dice para el famoso Ioni Dice para todos Los popes De la farmacia El señor de Twinel Corregos y puestros Y varios de los angelitos Ven contigo, que llevarán Música Dice para los diez arcoiris Todas las manos Todas las manos de la túnel Por ese hierro Es la conspirana El pelo De lecho De ese guirio De falsa Y de todos los niños De Rito Guiris Cien por ciento contigo Para ir a la verdad De los amigos Quintano ¡Por qué? ¡Ay qué bella! ¡Ay qué bella! Dice dobry noch Hiebra de él Dice 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 y se la quiere extraer y se la quiere extraer su persona y se nunca le mandare venga el piano un pianito bacano y se doyme de los banderitos mándame un saludito para mi y para mis mapecitos de parte de sus hijos con los mapecitos para moda chino pico y soja y se ve y el de cayote y ahora todos los pobres de la farmacia y los mayores en toda la unión y se los pobres de la farmacia y se para todos los nuevos mayordomos 2010-2011 el señor Alfonso Hernández Guadalupe Ortiz para Vicente González y se para Andrés de esa piedra cruz y se para aunque no quieres para Juan Corviño y se para que ganare itinerja para Lourdes para Caballus para Lourdes para monsieur con la piqueza les salimos de ella Dicen que se está desnudando donde está el grupazo de la señora Latina porque su presencia en los nueve mayores vamos los vídeos rubioses con la sección final la siguiente la bella y se da el corredor de la patasia y segundo diciembre y segundo diciembre pasaron los salidos con el aniversario de los hombres de la patasia y cuando está quita de lina se va haciendo consigo para llegar feliz lunes el marillo y ahora les presentamos el grupo el grupo el grupo el grupo vengan los amores y se nos despidan sigan su pato es el mandata que viene representando toda su patocha su patocha a laנética Cochorana Pararemos para la paña, vamos Ega Chino Bota Vigili 18.7 bandidos de los apelitos Y su saludo a mi comandante Alike Vox El amigo de los apelitos El amigo de los apelitos